¡Snowdrop! En fin, todos los cadramas que he visto desde que empecé hasta hoy. Vale, vamos a empezar porque el hecho de que yo esté viendo Snowdrop se debe fundamentalmente a Junghein, que es, bueno, no es ahora mismo mi actor favorito coreano, pero sí que fue mi actor favorito durante mucho tiempo y es el actor que protagoniza mi cadrama favorito de la vida, que luego llegaremos a eso. Junghein es el protagonista de esta historia con Jisoo, que si no me equivoco es una de las integrantes de Blackpink. Llevo dos capítulos nada más de Snowdrop y sí que es verdad que me he tenido que leer el contexto en el que transcurre, que es 1987 o así, porque aún había dictadura en Corea, pero es cierto que, como yo no tengo ni idea de Corea en cuanto a historia, pues si lo ves de primeras y no te informas, como que no te sitúas un poco dónde están. Ella está en un centro universitario, creo que es una residencia de chicas y comparte habitación con otras chicas y bueno, todas las estudiantes de allí están conviviendo juntas yendo a la universidad y todo el rollo. La cosa está en que me está gustando bastante, porque me gusta mucho ver momentos de la historia de Corea, aunque sea a través de series, para empapar un poquito más de su cultura, porque la verdad es como cuando ves una película de la guerra civil española, lo tienes más claro que cuando ves cosas de otro país. Lo que sí que es verdad que lo que más me interesa es la trama de ellos dos. Hay veces que la trama amorosa supera el resto de tramas de la serie y otras veces que me pasa al revés, que la trama amorosa no me importa tanto y sí me gusta más el resto de cosas que están pasando en la serie. En este caso es que llevamos muy poco, ellos dos se han conocido y bueno, lo que pasa es que te venden en la sinopsis de la serie, que yo no sé hasta qué punto esto es real y lo descubriré viendo los capítulos, que él es un agente norcoreano o sí, agente secreto norcoreano o algo así y en la serie realmente él se ha presentado como un estudiante normal coreano. En fin, no sé cuál es su verdadera identidad, si él está en contra de la dictadura, si realmente viene de Corea del Norte, supongo que lo descubriremos viendo la serie. La cosa está en que le persigue la policía, en plan rollo pues para quitarle de en medio por la razón que sea y acaba herido en esta residencia de estudiantes donde está la otra chica que reconozco, que yo conocía poco de esta mujer, además tenía mal feeling, vi el tráiler y como que no me gustó mucho ella y de pronto empezó la serie y me he enamorado. Me está pareciendo un ideal, adorable y me parece que actúa muy bien, que sé que ella es cantante, ¿no? Y bueno, muchas veces se lanzan a hacer series o películas gente que no se dedica a la interpretación como tal y a veces es un fiasco y a veces es una maravilla y la verdad que ella me está gustando mucho. Pero bueno, principalmente la empecé a ver por él, no os voy a mentir. Entonces, hasta aquí es donde voy con la serie. Solamente quería deciros que me está gustando de momento, me apetece que el directo se dedique más a todo lo demás que tengo preparado y que ya os contaré. O sea, os iré hablando de mis actualizaciones según vaya. Además, es que son dos capítulos a la semana me parece, ¿no? En Disney. Que no sé qué días emiten, pero sé que yo voy a ir al ritmo de esta serie porque estoy viendo otras, con lo cual no tengo prisa. A menos que me entre un Harry y de pronto se ponga súper interesante y entonces haga trampas. Eso ya lo iremos viendo. ¿Quiénes son tu actor y actriz favoritos por ahora? Es que ahora mismo creo que mi actor... Uf, mi actriz lo tengo claro. Que es la protagonista de Ita Won Class. ¿Cómo se llamaba esta chica? Kim Dami. Kim Dami. Kim Dami es mi actriz favorita. ¿Mi actor hombre? Yo diría que Park Seo-yoon. Creo que es mi actor favorito. Estoy haciendo un repaso mental de los actores que más me gustan. Creo que es él. Ya breve pausa para introducción de lo que se viene. Voy a hablaros de los cadramas que he visto desde 2019 hasta hoy. Porque realmente en 2019 vais a ver que vi muy pocos. Creo que son tres, ya está. Por eso he incluido también 2019 porque fue cuando empecé a ver cadramas. Y es realmente todos los que he visto 2020-2021. Y lo poquito que llevamos del 2022 que no es nada. Me hace mucha ilusión esta presentación. Venga, vamos allá. Ahora deberíais ver en pantalla si todo va bien. La primera serie que yo vi en mi vida. Además, recuerdo perfectamente cuando la vi porque es cierto que yo debo el hecho en sí de ver cadramas a Mikey del canal Mikey F. Porque realmente él es Mr. Queen Corea. Y yo no conocía los cadramas y los conocí a través de él. Y él me insistió muchísimo en que viera este que es Romance is a bonus book. Y me acuerdo que me daba flojera empezar. Yo todavía no estaba en el mundo coreano como estoy ahora. Y me daba flojera. Y me acuerdo que me puse malísima, malísima de morirme. De que tuve que faltar al trabajo y todo en la cama sin levantarme. Que a mí, la verdad que no recuerdo que me haya pasado eso en mi vida. De no poder levantarme de la cama. Y pues 10 horas, 10 horas seguidas viendo Romance is a bonus book. Y esto es real, real. O sea, mi marido me trajo a la cama el desayuno, la comida y la cena. Yo me levantaba ahora más que para ir al baño. Y estuve todo el rato viendo Romance. Porque además estaba mala en plan, es que no me apetece ni dormir. Porque ojalá me lo hubiera pasado. Bueno, no. Me alegro de haberlo visto y haberme pasado la enfermedad viendo Romance is a bonus book. Pero mi cuerpo me pedía dormir, pero yo no podía. Entonces, bueno, este fue el primerísimo. Claro, mira, el protagonista de esta película, o sea, de esta serie se llama Lee Jong-suk. Y yo me enamoré mucho de él. Y durante mucho tiempo también fue mi actor favorito. Y el amor de mi vida hasta que conocí a los demás. Esto es así. Y lo que me gusta de esta historia un montón. Y os voy a decir de qué va la serie en sí, para que tengáis una idea si no la habéis visto. Es el meollo más profundo de una editorial. Cómo funciona una editorial y todas estas cosas que a mí me fascinaron. Porque aquí me pasaba que tanto la trama de la serie como tal, como la trama amorosa de ellos dos, me gustaba partes iguales. O sea, es un cómputo perfecto y maravilloso. Todo me gustaba en la serie. Y él es demasiado para la vida, la verdad. Las cosas que me fliparon muchísimo es el tema de que todo transcurra en una editorial y que ella sea mayor. Ella tiene 37 años. En Corea es importante que entendáis, para la gente que no está muy puesta, porque a mí muchas de las cosas, pues Mikey ha sido quien me las ha ido explicando, culturalmente es diferente a España. Y hay cosas como muy imposibles de la vida. Y no suele estar bien visto para nada que una mujer esté con un hombre mucho más joven. Y aquí en esta serie juraría que se llevan 10, 11 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de que ella sea mayor me flipa. Y él está enamorado de ella desde jovencito y es una locura que me encanta. Y me gusta un montón porque también, bueno, Corea, por ser como es, igual que España hace muchos años, el tema mujeres, pues hay un mogollón de machismo en el trabajo, en fin, eso se ve también en muchas series. Y está cada vez como más reivindicado, ¿no? El caso es que ella tenía el típico perfil de señora que ha abandonado todos sus sueños para casarse, tener una hija, cuidar a su marido y cuidar a su hija. Y claro, en este K-drama vemos su resurgir como ave fénix de las cenizas, en plan, porque el marido la deja, encima después de haberla puteado toda la vida y amargarle la existencia, encima la abandona, la deja y ella dice, llevo sin trabajar no sé cuántos años de mi vida, ¿cómo me busco yo ahora la vida? Entonces ella empieza a trabajar como becaria en donde él trabaja, pero, ojo, ellos se conocen de toda la vida, que a los coreanos les encanta hacer conexiones de siempre, ¿no? Forever. Y, bueno, yo la recomiendo un montón, pero es que me ha flipado el concepto de que él es un puto amor, guapísimo y bello y hermoso, todo transcurre en una editorial y encima ella, pues es una diosa que resurge de sus cenizas y, bueno, intenta acabar con un montón de clichés de cosas que no están bien vistas y yo la amo, la amo muy fuertemente. Tengo que volver a verla. La he visto dos veces, ¿eh? Romance is a bonus book, que de constancia. Pero seguimos. Siguiente K-drama de la lista. Es que en este nos sentimos identificadas, bueno, yo creo, mira, si no habéis visto Her Private Life, debéis, porque es muy divertido, está muy bien, él, él, es una maravilla, ella es una maravilla, pero para las que estáis en el chat y conocéis a Inés, es que Inés es esta persona, ultra profesional en, en, en su trabajo, súper responsable, bella, diosa, empoderada y luego una friki redomada, loca, crazy, pues con el K-pop y, bueno, tiene un museo en su casa que le falta que le regalemos un, un póster a tamaño real o cartel a tamaño real de Bansham y ya estaría al completo, ¿no? Esta serie va de una muchacha que, os digo, esto yo no sé si es porque yo me estoy haciendo vieja o qué pasa, pero a mí me encanta la idea de que las protas sean mayores, obviamente hay que hablar más de gente de quinceañera que yo también disfruto, pero es que el que tengan de 30 para arriba a mí me da la vida, me siento reflejada y veo, mira, esta gente con 30, 37 años, le pasan cosas, yo también quiero que me sigan pasando cosas y que mi vida sea una aventura, esta chica tiene 33 años en la serie, y bueno, en fin, pues no tiene pareja ni nada y está obsesionada con el K-pop y a mí me encanta porque yo soy muy friki y yo esta lacra social de que a la gente mayor no nos pueden gustar las cosas frikis y no podemos ser unos frikis, a mí eso no me gusta. Entonces me encanta que ella deshace su locura, ella y su mejor amiga que está casada y tiene hijos, pero que también es una loca del K-pop y van ahí a todas las movidas que pasan, ¿no? con el resto de teenagers. Y bueno, ella trabaja en una galería de artes y no me recuerdo mal y él es como el director de donde ella trabaja, o no, o él entra a trabajar después, bueno, en fin, en caso de que haya una tensión ahí, Malford, y la serie es muy divertida y ellos están, bueno, en fin, me encantan. Y que este muchacho es bellísimo, aquí también es mayor, creo que tendrá 37 o así, no sé si el personaje o el, o sea, no sé el actor, pero el personaje me refiero. Y este chico, este madurito, sexy, bello y guapo, pues no lo he visto en más sitios salvo en una serie que luego os hablo de ella, que flipé, porque sale jovencísimo y tuve un crash muy fuerte con él de joven, o sea, pelo largo, uñas de negro, bueno, en fin, ahora lo vais a ver, ahora os lo enseño más tarde. Bueno, esta no es, vale, esto no es un cadrama al uso, en plan que realmente es china, es un c-drama, pero sí que es cierto que también la vi en 2019, creo que esta es la última que vi en 2019, vi Romance Is a Bonus Book, Her Private Life, y esta, Meteor Garden, que en realidad está basada en un manga y que también tiene su versión coreana más antigua, que es Voice Over Flower. Y pues la verdad, una de las cosas más tóxicas que he visto en mi vida, no os voy a mentir. Vi la versión china, ¿por qué? Porque la acaban de estrenar en Netflix, puede ser Inés, que lo vimos juntas, y la verdad que tiene 50 capítulos, es larguísima, por eso también os digo que en 2019 yo ya empecé tarde a ver cadramas, y luego encima me chupé este, de 50 capítulos larguísimos, pues os podéis imaginar, no me dio más la existencia. Pero bueno, os confieso que, no sé, muy tóxica, me enamoré mucho del amigo del protagonista, eso sí es verdad, eso me lo llevo para el corazón, y a nivel amistad entre los chicos hay cosas bonitas, pero bueno, no sé, no sé ni por qué la terminé, pues yo creo que porque a veces te enganchas a las mierdas, y aunque sean muy malas y sean tóxicas y demás, te las ves, yo qué sé, por alguna extraña razón la quise terminar, pero vaya, a ver, no es que, no os la recomiendo, yo os tengo que decir que yo no le veo la cosa, ahora están echando F4, que son los cuatro chicos de instituto, porque esto, creo que en la China es en la universidad, la tailandesa no sé si está pasando también en la universidad o en el instituto, pero sea como fuere, hay versiones en todas partes, no sé si hay versión japonesa, pero hay versión china como la que estáis viendo en pantalla, hay versión coreana que es más vieja, y está ahora la versión tailandesa que se llama F4, Voice Over Flowers, y pues por lo que he oído está siendo igual de tóxica, si es que es un cagarrio, a ver, la verdad no le veo la gracia, porque el protagonista es un típico que hace bullying, que le hace mogollón de bullying a ella, por lo visto, si Inés me ha informado bien y yo no me acuerdo mal, la llega a pegar y todo en el manga, en plan cosas muy heavy, bueno, en fin, yo qué sé, pasamos, y aquí viene mi cadrama favorito de todos los tiempos, protagonizado por Jung Haim y esta mujer, pues que ahora no me acuerdo el nombre porque soy lo peor, pero que es lo más bonito que he visto en mi vida, a ver, yo tengo que confesaros que vamos a ver aquí cadramas que están muy bien, y que a lo mejor objetivamente le dan una vuelta de tuerca a esta serie, en plan de que a lo mejor son mejores, pero es que este es el que más me gusta a mí, me pasa como con orgullo y prejuicio, pues sí, pues en la vida habrá libros superiores a orgullo y prejuicio objetivamente, yo qué sé, pero orgullo y prejuicio es el que más me gusta a mí, por la razón que sea, y con Satsune in the Rain me pasa lo mismo, de que va esta historia de un amor imposible, como siempre, ya sabéis lo que os he dicho antes, ¿no? de que el tema de que los personajes, en plan la chica sea mayor que el chico, no está muy bien visto en Corea, y aquí también creo que le saca eso, 10-11 años, y bueno, es que he visto muchas series de Jung Haen, pero su puto mejor papel es este, y sale muy guapo siempre en cualquier cosa que haga, pero de verdad, aquí le veo una belleza superior a todas las demás series que ha hecho, no sé si es porque estoy enamorada de ese personaje o qué pasa, pero yo le amo, le quiero, le quiero mucho, y nada, esta serie, realmente aquí me pasa que su amor supera la trama, es decir, lo que hay por detrás, no es que me aburra, pero me da un poco más igual, que está relacionado con ella y el trabajo, porque sí que está guay que trate el tema de que el machismo en el trabajo en el que ella está, o sea, en plan, hay cosas abusivas que hacen hacia las mujeres que, en fin, siguen pasando, incluso aquí en España también, imagino que allí también, por lo que he oído está a la orden del día, y me gusta que traten ese tema, lo que pasa que es tan superior el amor de ellos, es que el amor que él tiene por esta señora, eso es indescriptible, entonces claro, eso me hace que me interese muchísimo más toda esa parte, y todo lo demás que sale del trabajo de ella, pues me da un poco más igual, no lo voy a negar, pero bueno, la banda sonora es espectacular, para mí hasta la fecha, la banda sonora de Something in the Rain, es mi favorita de todas las que he visto, la verdad, o sea, es que se me pone la piel de gallina, y lloro cuando me salen las canciones en Spotify, me flipa, me flipa demasiado, no puedo, claro, aquí hay un momento en esta serie, muy orgullo y prejuicio, que ellos se tocan la mano debajo de una mesa, y os juro que me recuerda al momento, Elizabeth y el señor Darcy, en la película 2005, que él le ayuda a subir al carruaje, se tocan la mano, y es casi el orgasmo de tu vida, dices tú, en esta peli no hay sexo, ni besos, ni nada, pero esa mano lo supera todo, pues con Something in the Rain, me pasa algo parecido, vale, ¿por qué la vi? Porque salía la protagonista de Something in the Rain, porque me parecía interesante la trama, el concepto es que ella por X acaba en Corea del Norte, y un militar coreano la rescata y la oculta, porque claro, no la pueden pillar allí, tal, bueno, en fin, esta serie tiene un poco de todo, porque, temeas, porque al final, entre el contexto de que él tiene como unos subordinados, ¿vale? No sé cuál es el cargo de este señor, la verdad, capitán, no lo sé, no tengo ni idea, teniente, no sé, pero los que tiene a su cargo, los que trabajan para él, son un cuadro de Picasso, de verdad, te partes el culo, porque es que son graciosísimos, yo me río mucho con ellos, y entonces son los que le dan el puntito cómico a todo esto, que además le acaban cogiendo un cariño tremendo a ella también, ¿no? Entonces la relación de ella con los subordinados de él, más la historia de amor, más el hecho de que te muestren un poco, cómo se vive allí, porque no tienen luz ni demás, así, al uso, ¿sabes? Bueno, la forma de vivir es totalmente diferente, como se vivía aquí a lo mejor hace 50, 70 años, y entonces mola mucho ver todo ese desarrollo, cómo ella se va adaptando a la situación de allí, y bueno, al final, cómo hace, porque en algún momento pues tiene que volver, encima ella es una pija redomada, con un imperio tremendo, y el cambio como es un shock, digamos, curiosidad, estos dos se van a casar, o sea, yo me lo pasé muy bien con el cadrama, y vi mucho feeling entre ellos, porque es cierto que vi mucho feeling, lo que pasa es que venía de ver Something in the Rain, yo estaba in love, y ella también sale en Something in the Rain, con lo cual, yo quería que realmente el amor surgiera entre Jung Ha-In y ella, luego acepté esta historia de amor sin problemas, ¿vale? Ya os digo, desde entonces a hoy, empezaron a salir en esta serie, ya se conocían de antes, porque ya habían trabajado juntos antes, esto fue 2020, pues dos años después ya se están casando, ¿no? Ellos son mayores, en plan mayores, son jóvenes, pero quiero decir, que no tienen veintitantos años, o sea, ella creo que tiene 39, 40, si no se ha cumplido ya, 41 y él igual, entonces me encanta, me encanta que se hayan enamorado, que se estén casando ahora, yo living, bueno, la boda no ha sido todavía, se han prometido, supongo que será este año, y yo sigo un montón de cuentas en Instagram, y en Facebook y demás, que te anuncian todas estas cosas, y espero que vayan subiendo toda la mandanga, hacer un revisionado ahora, de Crash Landing on You, sabiendo que se conocieron, se amaron, bueno, ya se conocían antes, pero bueno, sabiendo que se enamoraron en ese K-drama, y que se van a casar, pues no estaría mal, no estaría mal, One Spring Night, vale, este le vi por Jung Haen, que está guapísimo, bueno, tiene unos momentos, él, porque es que ella tiene un niño pequeño, vale, y hay, no, él, perdón, tiene un niño pequeño, entonces, hay momentos con su hijo, que es en fin, bueno, yo no quiero ser madre, la verdad, pero si mi marido es Jung Haen, y el niño es como el de la serie, pues no me importaría, entonces, a nivel, él, sí me gustó él, y es muy buen actor, y sale guapísimo, pero es que, no podía con la actriz, y no es con el personaje, sino con la actriz, porque aunque, aun cuando estaba alegre, parecía enfadada, de verdad, me transmitía, muy bala vibra esta señora, no, no vi además química entre los actores, y ella, es que no podía, o sea, de verdad, no, no la veía, o sea, veía a una señora enfadada todo el rato, yo no sé qué me pasaba, y me aburrió mucho la trama, además, lo salvaba, pues que él salía, y cuando él salía, bien, pero no, 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 la verdad que, no os lo recomiendo, bueno, a ver, yo qué sé, lo mismo aquí hay alguien en el chat, que lo ha visto, y le encanta, pero a mí personalmente, no me gustó mucho, y ya estaría, es que no voy a decir nada más, ella es farmacéutica, ¿no? o es él el farmacéutico, no, no, él es farmacéutico, y ella trabaja como en una biblioteca, puede ser, o algo así, luego borra de mi memoria, porque, pues ya os digo, no me gustó mucho, y la cosa es que él está adorable, y se enamoran, y todo el rollo, sí, o sea, es que es un cadrama al uso, ¿no? como súper, la historia es súper normal, pero es que encima ya os digo, es que no podía, bueno, en fin, no me gustó nada. Esto es, While You Were Sleeping, porque es que claro, estoy poniendo los títulos aquí, en coreano, que aparecen en los cárteres, pero no os estoy diciendo cómo se llaman, para que los busquéis, While You Were Sleeping fue, durante mucho tiempo, uno de mis top tres, porque me parece brutal, os la recomiendo muchísimo, aquí es donde os digo, que Lee Jong Suk, pues se operó la nariz, luego se la volvió a arreglar, y estaba guapísimo, pero aquí está raro, porque tiene un poco nariz de Michael Jackson, el pobre, pero igualmente, él es maravilloso, la conexión con la actriz, que creo que es cantante, brutal, o sea, sí que vi muy buen feeling, también sale, hay un cameo, de mi marido Jung Ha-in, pues que encima, también sale sin camiseta, que why not, siempre es bienvenido, y es como el tercero en discordia, es un policía, en la serie, y bueno, pues hay muchas veces, que también les encanta, yo creo eso a los coreanos, meter tríos de triángulos amorosos, y bueno, en este triángulo amoroso, participa Jung Ha-in, que está muy guapo, más jovencito, y creo que esta serie, es anterior a Something in the Rain, creo que después, pues Jung Ha-in protagonizó Something in the Rain, y bueno, es que este es policíaco, me refiero, la trama es como de, sí, sería trama policíaca, es que yo soy lo mejor para estas cosas, pero en fin, que él es, creo que juez, o candidato a juez, y Jung Ha-in es policía, y ella es reportera, bueno, en fin, todos los sucesos que pasan, son brutales, porque ella tiene como visiones, ¿vale?, de cosas que van a pasar, entonces eso, la ayuda, a intentar entender cosas, de la trama, que están llevando a cabo, tanto ella como reportera, como los otros en sus movidas, entonces es brutalísimo, o sea, os juro que la trama es brutal, luego la historia de amor, obviamente también me gusta, y creo que hay un mazo de conexión entre los dos, pero me pareció muy, muy top todo, el primer capítulo, es absolutamente increíble, porque me pasa que hay muchos cadramas, que a lo mejor, luego después han superado a este, porque me han gustado más, pero no recuerdo, un cadrama que empiece mejor que este, que el primer capítulo, me huele la cabeza, creo que no hay ninguno, o sea, ahora vamos a repasar todos los que quedan, pero juraría que este es, de todos los que he visto, el que mejor empieza, sin ninguna duda, bueno, aquí viene, la decepción en mayúsculas, este cadrama, se llama, Descendientes del Sol, la verdad que es un cadrama, que creo que salió en 2016, y mira abajo lo pone, que lo petó en Corea, también es que, yo que sé, allí tienen otros gustos, y la mentalidad global, a lo mejor es más conservadora, o, no sé, no sé, no sé, no sé a qué atribuirlo, pero el caso es que esta serie me parece un mojón, porque empieza bien, y es interesante en plan, por lo menos no te aburres, porque yo me la vi entera, me aburrieron un poco los últimos capítulos, pero bueno, que la sigues bien, que no, realmente no es aburrida, pero es que, la trama amorosa, es tan de, ella, yo que sé, una pobrecita, que necesita que la salven, la cuiden todo el rato, pues lo típico, esto que se construye de él, la protege para todo, y la tiene que proteger de todo, y ella es débil, y ese tipo de concepto de relación, a mí no me gusta mucho, de hecho, la pareja secundaria me gusta, siete veces más, en esta serie, creo que la aguanté entera, precisamente porque, la secundaria es que es, para mí, mucho mejor, dentro de que hay un mogollón de clichés, creo que la serie es, a rasgos generales, a nivel hombre-mujer, pues bastante machista, y no me fascina, la verdad, pero bueno, es que es típica, príncipe salva princesa, y creo que en Corea, eso gusta mucho, o ha gustado mucho, en su momento, y ya os digo, yo, nada, como además iba con muchas expectativas, porque allí lo había petado, yo me quedé un poco en plan, bueno, pues ya está, es que hay una escena final, ¿verdad Inés? No sé, si es final final, de que así acabe, pero, de las últimas, del último capítulo, juraría, de verdad que no puedo, o sea, no lo voy a decir, porque es spoiler, pero es como, no, no es mi movida, la verdad, no es mi rollo, es que ese momento, es patético, es como, no es necesario, o sea, si ya nos ha quedado claro, que el rol de él es este, y el rol de ella es este, y él por encima, y ella por debajo, no hace falta, que la hagáis tropezar a cámara lenta, para que, bueno, en fin, en fin, qué dolor de corazón, este, este cadrama, pero no porque sea triste, ojito, este cadrama, se llama, A Peace of Your Mind, y, no se canceló, pero, se acortó, creo que llevábamos, 12 capítulos, o, o menos, 8, cuando ya se dijo, que en la serie, no estaba teniendo éxito, en Corea, y que, no, no se iban a no emitir, los capítulos, sino que se iban como a cortar, normalmente, los cadramas, tienen 16 capítulos, y ya está, y entonces, este, pues, simplemente, lo acortaron a 12, quiero, quiero recordar, pero eran 16, o sea, se grabaron 16, estaban los 16, y simplemente, se acortaron, se pasaron a 12, entonces, claro, es una cosa muy rara, porque, sí que es cierto que la serie es lenta, pero, a mí me gustaba mucho, o sea, pues no era frenética, es como, os digo a veces, con los libros, hay libros que es que, no son, son para leerlos despacito, y te tiras un mes y medio leyéndolos, pero no significa que no me gusten, y no porque sea más frenética, y te la, veas más rápido, te vaya a gustar más, entonces, no sé, aunque era lenta, a mí me estaba gustando muchísimo, la química entre ellos era brutal, ella, monísima, el concepto de la, de la trama era original, porque era una aplicación, ¿no? que, bueno, es que no me acuerdo mucho, pero sé que no me parecía una mierda, y que me estaba gustando mucho, que él estaba adorable, otra vez, Jung Haen, creo que es del actor del que más caramás he visto, divino, divinísimo, de verdad, muy buen feeling, y pues, la cortaron, entonces es muy raro, porque creo que hasta el capítulo 8 o 10, todo va bien, no va rápida, y de pronto hacen una cosa rara, y el 11 y el 12 es todo como, muy rápido, te das cuenta de que han saltado cosas en la trama, porque han hecho cortes raros, bueno, imaginaos, resumir, 4 o 5 capítulos, en 2, porque son, eran de una hora, creo así, o sea que, hicieron un destrozo con el final, entonces, bueno, la podéis ver, pero, vais prevenidas, vale, aquí está el top, número 2, de mi top 3, es decir, primero ha sido, Something in the Rain, sigue siendo el número 1, y yo creo que, vea las series que vea, Something in the Rain siempre será el 1, porque es mi favorito, este es el 2, es bastante inamovible, yo creo, tienen que pasar muchas cosas, para que este, no sea mi número 2, además, ya os he dicho, Pax Soyun es mi actor favorito, y ella, que me apunta el nombre, porque se me va a olvidar, Kim Dami, Kim Dami, es mi actriz favorita en la actualidad, que he visto otra serie ahora de ella, que os contaré, porque no puedo con esta muchacha, o sea, los personajes que he elegido, es cierto que me gustan, pero creo que es una muy buena actriz también, no solamente que sus personajes me hayan gustado, ¿vale? Y Pax Soyun me flipa, he visto pelis suyas, y he visto series suyas, y yo a él le amo, y como actor, de momento es mi favorito, es cierto que hubo un tiempo en el que era mi todo, pero Suga se ha convertido en mi todo, Suga de BTS, es mi marido excelentísimo coreano, ¿vale? asiático en general, pero, solo tema actores, solo tema actores, Pax Soyun es mi favor, y esta serie es un antes y un después para mi, porque ha sido una de las que más me ha enganchado, y también de las que creo que ha cambiado mucho en el concepto del tema K-dramas en Corea, porque trata un montón de temas, ya sabéis, allí van un poco más despacio con el tema LGBT, feminismo, etcétera, han sido siempre un poco más conservadores, esto es una realidad, entonces, ¿qué ocurre? que aquí, pues hay un personaje que es transexual, lo cual es una volada de olla, porque no abundan, sinceramente, personajes transexuales en las series coreanas, ni homosexuales, que ahora están a tope con los BLs en Corea, pero los BLs, todos han sido siempre de Taiwán, y de Tailandia, en plan, la mayor cantidad de BLs, y llevan ya bastantes años, Japón se sumó al carro un poco después, también lleva la delantena con Corea, y Corea, creo que lleva como mucho, dos años en el mundo de los BLs, a saco me refiero, porque sí que había alguna peli, o serie, BL o LGBT, pero como menos, y ahora de repente ha habido un boom, y no paran, o sea, es un no parar, entonces claro, en ese aspecto me gusta mucho esta serie, luego también, un personaje de ellos es negro, que es en plan, pues la verdad que en Corea, no ves personajes que no sean, prototipo coreano, en plan, han nacido en Corea, son coreanos, y, o sea, en plan, porque obviamente, el chico negro de la serie también, no sé si es coreano en la vida real, o si llegó a Corea después, pero que si has nacido en Corea, eres coreano, pero obviamente, cuando ves a una persona negra, no piensas, coreano, de buenas a primeras, ¿no? Entonces, me gusta que hagan ese tipo de introducción, que pongan a alguien físicamente europeo, o físicamente de cualquier sitio, en una serie, que de normal no lo hacen, la verdad es que he visto un montón de carramas, y pelis, y es raro, en alguna peli más, pero, es raro, entonces, también guay por esa parte, y luego todo el tema de superación, porque el protagonista de esta serie, es un tío al que el pobre, la vida le desgracia por todas partes, o sea, es un no parar, y me gustan mucho las series, en plan de, yo voy a poder conseguir mis objetivos, voy a lograr las cosas, y voy a luchar al máximo, porque yo me motivo mucho, yo tengo muchos objetivos en mi vida, que me cuesta mucho alcanzar, y me sentí muy motivada, la banda sonora absolutamente increíble, otra de mis bandas sonoras preferidas, que me aprendí la canción, me las enteran coreano, porque soy una loca, y ella es una pasada, una pasada, o sea, está loca del coño, y a mí, las personas locas del coño, me encantan, así que tenéis que verlo, Secretaria Kim, este cadrama lo vi por, eh, Park So-Joon, y ella me encanta también, porque es la chica de Her Private Life, pero os confieso, que el cadrama me dio un poco, igual lo que es la trama, me río, porque es divertido, tiene puntos graciosos, pero es otra vez, este, eh, tipo de relación, de él está por encima de ella, en realidad, lo vi, lo vi como un poco machista, hay comentarios, un poco casposos, es Diver, tiene una de las escenas más hot, de Park So-Joon, porque sí que es cierto, que en este cadrama, le ves en la ducha, cada dos por tres, sin camiseta, lo cual me parece fundamental, e importante, a la hora de ver este tipo de cadramas, y, y luego, eh, en los cadramas, suelen ser muy comedidos, se dan unos besitos, y ya, y aquí hay más que un besito, la verdad, bastante más que un beso, y, muy bien, en ese aspecto, pues, nos dio todo lo que queríamos, de Park So-Joon, entonces, no es aburrida, te la ves, y te lo pasas bien, pero no es mi favo, porque, ya os digo, el tipo, o sea, no sé, no sé, yo me gustan todo tipo de relaciones, la verdad, que ella es la caña, que no es que él esté por encima, en plan, ay sí, pero no sé, es muy prototípico, que está bien, pero no es mi favorito, y ellos dos son maravillosos, y os lo vais a pasar bien, viéndolo, y teniendo en cuenta lo que yo os digo, lo podéis disfrutar igual, porque yo me lo pasé muy bien, pero, no es de mis favos, la verdad, bueno, este lo vamos a pasar rapidísimo, simplemente, porque salía Cha Enowo, que es uno de, bueno, es un cantante, no me acuerdo del grupo, la verdad, me vais a matar, pero es un cantante, le amo, es el que está a la derecha del todo, con el traje este, de color claro, un poco aburrida, es, la chica protagonista es una manager, de K-pop, y, de los que están por ahí, el de la guitarra no, los otros tres, tienen como un grupo de K-pop, y te, a ver, está muy bien para aprender, cómo funciona el mundo del K-pop, cómo se forman las bandas, y todo el proceso de lanzamiento de las bandas al mercado, ¿no? En ese aspecto aprendes un montón, pero me pareció un poco aburrida, y, eh, ya estaría, ya está, la vi por ese actor, que, a lo mejor, no vi los dos últimos capítulos, creo que no la terminé, es bastante probable. The King, otro que también voy a pasar rápido, porque no es de mis favoritos, eh, no sé, vi cero química realmente entre los personajes, es un K-drama que es lentísimo, fue muy épico, por lo visto también en Corea, pero sí que es cierto que la producción se nota que es absolutamente increíble, creo que la trama es original, pero no terminó de encantarme, y me aburrió, una hora y media de capítulo, suelen durar entre 45 minutos, una hora, hora y 20, hora y media, ese es el barámetro de las, de la duración de capítulos en los K-dramas, este de The King, una hora y media, una hora y media cada capítulo, yo me desesperaba, es cierto que me gustaron más los secundarios, hay un policía que me flipa, que ha sacado un K-drama nuevo hace poco y quiero ver, y el, digamos, el guarda de seguridad, el que siempre acompaña al rey, también me flipó, y tenía cosas divertidas, pero, no es de mis favos, es, no sé, mezcla mundos, o sea, es que me aburrió tanto, que ya no me acuerdo muy bien de la trama, pero, como que ellos, él es de un mundo, anterior al, al mundo actual en Corea, y ella también, y viajan en el tiempo, y bueno, no lo sé, no me gustó, la verdad. It's ok not to be ok, también formo parte de mi top 3, actual, os recuerdo que, Something in the Rain 8A1, es mi top 2, y mi top 3, también incluía este K-drama, hasta que vi otro, que os voy a enseñar después, ojito, me flipa este K-drama, es de mis favoritos, no entran en top 3, por poco, mola un montón, porque también, otro K-drama, pues que trata, el tema de enfermedades mentales, a través del hermano de él, lo cual tampoco he visto mucho, por lo menos de momento, en K-dramas, y me flipa, el actor que interpreta a ese personaje, el actor que interpreta al hermano, del protagonista, es absolutamente increíble, este protagonista, me flipó, este chico es guapísimo, no me sé el nombre, la verdad, pero, os tengo que decir, que este muchacho, hizo un, cameo, en Crash Landing on You, en Crash Landing on You, que es la serie que hemos visto antes, que os he dicho, que se van a casar los protagonistas, como es de Corea del Norte, y Corea del Sur, en Crash Landing, van, en algún momento, X, están en Corea del Sur, vale, y se encuentran, con un personaje, vestido con un chándal verde, al que le dedican, cinco, entre cinco y ocho minutos, y yo, yo lo vi, y pensé, vale, está claro que esta persona, es un cameo, no sé quién es, pero tiene que ser un cameo, porque no tiene nada que ver, con la trama de la serie, y es como, una pausa, en plan, ah, nos hemos encontrado, con este personaje, te lo enseñamos, pero no es un personaje de la serie, no tiene nada que ver, y yo vi algo raro, en plan, claramente, por el tiempo que le han dedicado aquí, es alguien, pero yo no sé quién es, de buscarlo, y decir, voy a mirar, lo miro, y resulta que ese actor, es famosísimo, que es el protagonista, de esta serie, que estáis viendo ahora en pantalla, y que ese personaje, con el chándal verde, es un cameo, de una película, muy famosa, ahora os la pondré en pantalla, también la vais a ver, coreana, que ahora os contaré, pero que recuerdo, que mi ojo interno, cineasta, dijo, esta persona, esto es por algo, y bueno, esta serie, está muy bien, porque la protagonista, también está, crazy, pero crazy, crazy, rollo Inés, quiere ser esta persona en la vida, la verdad que me encanta, ella está loca, loca, la historia de amor entre los dos, es lo más, pero me gusta todo, en este carama, todo, cualquier cosa, los personajes secundarios, ellos dos, el tenebrismo, hay unos cuentos, que utilizan en la serie, cuentos reales, porque la escritora, es escritora de cuentos infantiles, pero que son súper macabros, rollo Tim Burton, esos cuentos, bueno, la serie tuvo tal éxito, que los hicieron en la vida real, y se pueden vender, los podéis encontrar, en cualquier tienda, que venda merch coreano, del tipo que sea, es verdad que traerlos a España, pues cuesta más dinero, grinchis, pero bueno, yo se los regalé a mi madre, por navidad, y bueno, un poco se los regalo a ella, para poder entre comillas, tenerlos yo también, cuando quiera echarles un ojo, maravillosa, absolutamente maravillosa, esta serie, no os aburrís, de principio a fin engancha, está muy bien, muy bien, increíble, mirad, este es el personaje que os digo, que hace un cameo, en Crash Landing on You, toda la gente que estáis viendo, detrás del chico de chándal de verde, son los que os decía, que trabajan para el militar, de, Crash Landing on You, entonces, todos estos que están aquí, tienen un encontronazo con esta persona, y te quedas tú en plan, ¿quién es este tío? y yo me quedé muy rayada, busqué, investigué, es este personaje que estáis viendo aquí, y dije, es que el chico es muy guapo, pero está haciendo el tonto todo el rato, y no entiendo muy bien su personaje, además, como que no tiene ningún sentido, realmente, si no conoces la película de la que viene este actor, no entiendes nada, y, esta es la película, Secretly Greatly, se llama, ojito, porque, es un peliculón, un peliculón, un peliculón muy famoso en Corea, por eso, hicieron el cameo, en la película, en la serie de Crash Landing on You, y, esta película, preparados psicológicamente, para sufrir, because, el drama, y tiene que ver con, un agente, coreano, infiltrado, en Corea del Sur, por eso, hicieron el cameo, en Crash Landing on You, una película muy buena, pero vais a sufrir, y, claro, ahora yo, ese, cameo, en la serie de Crash Landing on You, lo vivo con otra intensidad, o sea, ahora, el corazón, de hecho, recuerdo ver, la película, para realizar, Crash Landing on You, y ver la película, para poder entender el cameo, y luego seguir con la serie, así que muy top, yo os la recomiendo mucho, iré donde tú estés, cuando el tiempo sea bueno, esta serie, con título tan largo, también fue un poco, decepción, por el final, es una serie, que me gustó mucho, es lindísima, el protagonista me encanta, ojalá haya más series de, no he investigado, no he investigado, pero así como protagonista, tengo que buscar, el final, fue lo que me decepcionó, no voy a decir nada, para no hacer spoiler, ella, y el chico, son del mismo pueblo, entonces ella, se va a vivir a la ciudad, y es profesora en la ciudad, y no va al pueblo este, pues desde nunca, prácticamente, entonces cuando vuelve, ya tienen los dos, la misma edad, él es mayor, y recuerda cosas, de cuando iban juntos, al instituto y tal, y entonces como que resurge, ahí, la conexión, el amor, él me filga, porque tiene una librería, monísima, con un club de lectura, en el pueblo, o sea, la serie está muy bien, pero a mí me flojeó, un poquito el final, pero merece la pena, te deja el corazón blandito, y él es un amor, y hay un personaje secundario, amigo de él, que me encantó, y apareció luego en una serie, que vais a ver ahora, y dije, mira, este chico, tiene carne de, de cadrama, tendrían que darle una serie protagonista, y se la dieron, esta serie, se llama, Flower of Evil, ¿no? no es el formato de serie, que yo suela ver, la verdad, pero, le di una oportunidad, porque, creo que fue mi madre la que la vio, no me acuerdo, alguien la vio y le encantó, dije, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad, habrá que verla, absolutamente increíble, absolutamente increíble, me gustó mucho, mira que la trama, pues, asesinatos y demás historias, de normal, no me suele gustar, pero me pareció súper interesante, o sea, aquí me gusta todo, todo, todo está bien, todo, todo, es que la quiero volver a ver, joder, Marina, tú no has visto esta serie, la tienes que ver, me flipo, me enamoré de este actor, y empecé a ver más cosas de este actor, que también van a salir ahora, pero os confieso, que de todos los cadramas, que he visto de él, sin duda, este personaje suyo, es el más bonito, en fin, Flower of Evil, tenéis que verla, Hotel del Luna, otra serie con una banda sonora, absolutamente increíble, la verdad, y la protagonista, pues es, creo que la canción, de la cantante favorita de Inés, que es IU, pero bueno, aquí mola todo, aquí mola todo, esta serie da un poquito de mal rollo, porque el hotel este es muy particular, es un hotel que alberga fantasmas, gente muerta, bueno, en fin, por X razón, que es mejor verlo, la historia de ella, es lo más, del personaje, es otro personaje que también quiero mucho, esta chica, esta serie, es que no puedo, y esta relación de los dos, me parece una de las mejores historias de amor también, porque es una relación súper saludable, no hay nada de toxicidad, y es, bueno, es que él, es que no puedo, en fin, se aman mucho, se aman fuerte, los personajes secundarios también los amáis, en esta serie también está todo bien, todo bien, menos, el final, que no es que sea un, o sea, no es que me haya disgustado, ¿vale? porque el final es una mierda, pero, es un final raro, ¿vale? no sé cómo decirlo, sin hacer spoiler, con lo cual, no sé, no está en mi top 3, por el final, pero está bien, o sea, tenéis que verla, o sea, si fuera un final de mierda, os lo digo, ¿vale? no me voy a cortar aquí, os digo, el final es una mierda, no es eso, ¿vale? pero yo hubiera preferido otro final, tampoco digo que no me guste, me gusta, pero, me hubiera gustado más otra cosa, ya estaría, ahí lo dejo, pero muy buena serie, muy buena serie, este es el, zorro de nueve colas, está guay, muy bien, está muy bien esta serie, pero es verdad, que a mí lo que me ha gustado más de esta serie, es la relación de los hermanos, más que la relación de amor de los protagonistas, este es un dios, que es el zorro de nueve colas, que, bueno, en fin, es como dueño de un bosque, digamos, es la jerarquía que tiene él, es de dios, de deidad, y en el pasado, pasadísimo, pues este señor se enamora de una mujer, que por X razón muere, esto no es spoiler, y entonces toda la trama gira en torno a que a ver, un poco como el goblin, a ver en quién se reencarna esta mujer, lo que pasa que en el goblin, que es una serie muy mítica, ahora hablaremos de ella, no se reencarna la muchacha, la protagonista, ese, el dios del goblin, bueno, dios, barra, lo que sea, se enamora de una mortal, en este caso también se enamora de una mortal, pero esa muchacha, pues se va a reencarnar, y este hombre está desesperado viendo a ver en quién se reencarna, buscándola como un loco, y a mí lo que me gusta más, porque sí hay química entre los actores, pero bueno, es que os reconozco que me parecía muy secundario para mí la trama de amor, es la relación entre estos dos, o sea, yo pasé de odiar al hermano del zorro de nueve colas, porque es malo, es que es chungo, pero le amo, le amo tanto, a enamorarme fuertemente, en plan, es que, es que le amo, mi personaje favorito de esta serie es el hermano, y bueno, mucho sufrimiento, o sea, de verdad, lo que pasa con él, lo que pasa entre los dos, no puedo, esta serie merece mucho la pena por ellos dos, ahora, crying, crying a lot, mucho, aquí está, este chico es el que os digo que yo empecé pensando, qué malo, qué cabrón, y luego no podía, o sea, lo mejor de la serie del zorro de nueve colas, es este hombre, sin ninguna duda, vale, siguiente cadrama, Fight for my way, es que claro, aquí está en coreano, pero bueno, yo sé leer en coreano, y os puedo leer lo que pone aquí, pero probablemente no entienda lo que dice, probablemente no, 100%, entonces, Fight for my way, protagonizado otra vez por Pak Soyun, y claramente lo vi por Pak Soyun, bueno, pues este cadrama me flipa, todo es bien, porque es en la actualidad del momento, que no sé en qué año salió esto, pero bueno, yo que sé, pongamos 2016, 2015, pues era la actualidad de ese momento, eran los personajes en la actualidad, vale, no es un cadrama con fantasía, ni historias de estas, y es totalmente costumbrista, lo que me gusta es que refleja muchísimo la sociedad en ese momento, no veo tanta toxicidad como he visto en otros cadramas o lo que sea, la relación me parece lo más, lo que me gusta de la protagonista es que es una desgraciada, o sea, ella intenta hacer cosas bien, y las cosas le salen mal, me siento muy identificada, porque lo típico, de que ella ve que a su alrededor, la gente triunfa con hacer así, triunfa me refiero, no de triunfar de ser famoso, sino de que tiene objetivos en la vida, y los consigue, y yo tengo objetivos en la vida, y me cuestan un montón, una barbaridad, entonces esta mujer sufre mucho, y yo con ella, es muy divertida, está muy bien, Pak Soyun, es que son, además son súper de barrio, porque claro, estamos muy acostumbrados en los cadramas, a ver a gente como súper rica, con unas ropas súper modernas, todo el mundo muy fashion, todo el mundo con un estilazo, y este cadrama, te muestra un poco la vida más normal, de gente joven, treintaañera, pues que está a dos velas, que no llega para fin de mes, y me encantó, me encantó, porque conecté mucho, en plan, vale, pues la gente joven en Corea, es de este palo, me sentí muy conectada, la pareja secundaria, también me gustó mucho, bueno, en fin, todo me gustó en este cadrama, y os reís, está muy bien, así que os lo recomiendo mucho también, y aquí está, mi top 3, mi cadrama favorito, número 3, o sea, Something in the Rain, primero, Itaewon Class, segundo, y Mr. Queen, que es este que estáis viendo ahora en pantalla, el tercero, Mr. Queen, no es un cadrama, Mr. Queen es un BL, y vais a entender por qué os digo esto, BL, para quien no lo sepa, significa Boys Love, y son series de amor entre dos hombres, vale, ¿por qué es un BL y no un cadrama? Porque está inspirado en la época de Chosong, creo que es, ¿no? Coreana, o sea, rollo, pues en la antigüedad, y lo que pasa es que, por X, que esto pasa en el primer capítulo, y no es spoiler, un cocinero que está siendo así como perseguido, un cocinero famosísimo, rollo, estrella Michelin, con un prestigio, que empieza la serie, pues sirviendo al mandatario máximo de Corea, ¿no? O algo así, bueno, en fin, por X razones, acaba en el cuerpo de una, de la prometida del rey que veis en pantalla, en, y se mete en el cuerpo de ella, o sea, entonces claro, vosotras pensad, que es un despropósito, os reís, una barbaridad, os reís, sufrís y lloráis, o sea, es que esta serie lo tiene absolutamente todo, también es una serie que engancha mucho, o sea, todo el rato quieres seguir viéndola, yo me la fumé, y, lo que pasa es que todo el rato, dentro del cuerpo de esta mujer, está este hombre, ¿vale? No olvidemos, entonces, pasan cosas, yo no sé, yo no voy a hacer spoiler, y me cuesta, porque muchas veces se me escapan, entonces voy a parar aquí, pero tenéis que ver esta serie, de las pocas que tiene 20 capítulos, ya os digo que normalmente los que hagan más tienen 16, esta tiene 20, y que 20, y dos extras, porque lo descubrimos Inés y yo esta Navidad, que casi nos da un infarto, de que Vicky, esta serie está en Vicky, o sea, pusimos Mr. Queen, porque queríamos volver a empezar a verla, y estábamos juntas en casa, y fue como, venga, vamos a empezarla juntas, y la seguimos viendo, y de repente vemos en plan, es que esto que, esto no es la serie, esto que es, dos capítulos extras, muchas gracias por el regalo, o sea, no sé, esta serie es lo puto más, esta serie es una puta maravilla, y la tenéis que ver, y ya estaría. Moon Lovers, otra gran decepción, del rollo Descendientes del Sol, sinceramente, empecé con muchas expectativas, porque el actor me encanta, The Flower of Evil, porque Inés y Marina fueron muy pesadas, y me dijeron que me iba a encantar, y la verdad que no me gustó, sí que me gustó el concepto de la serie, sí que iba bien, sí que los primeros capítulos yo pensé, wow, aquí hay mucha amiga, y está muy bien, porque hay no sé cuántos hermanos que luchan por ser reyes, porque en plan el rey se muere, y entonces hay como nueve o diez hermanos, ya me acuerdo, que bueno, en fin, en teoría, la legitimidad del trono va para alguien, pero ahí hay como juego de poderes, y está muy bien, y entonces, bueno, pues hay muchas muertes, porque bueno, en fin, no sé, un drama, porque mucha gente que quiero se muere, y es como, basta ya, pero lo que me decepcionó fue la relación de amor entre estos dos, porque pintaba muy bien, podría haber ido muy bien, iba muy bien, y yo estaba on fire, hasta que de pronto se tornó en algo súper tóxico, él es un tóxico, ella está enganchada en una relación tóxica, encima, no lo sé, todo tiene que ser sufrimiento, es como que en esta relación todo tiene que ser un sufrimiento de corazón, y yo sinceramente no creo que ella se merezca a este señor, o sea, perdón, al revés, no creo que este señor se merezca a esta mujer, porque esta mujer es una diosa, y este señor es un tóxico, pero es que no empieza siéndolo, que es lo que más rabia me da, que parece que no van a ir por ahí los tiros, y luego de repente se convierte en lo peor que te puede pasar, porque yo no quiero este tipo de relación posesiva en la que yo decido lo que tú haces, pero bueno, ¿de qué vas señor? Muy indignada, o sea, muy decepcionada, de verdad, o sea, absoluto control de él sobre ella, no sé, no me gustó nada, nada, chao, de hecho, no vi el final, me aburrí, dije adiós, le dije a Inés Cuéntamelo, si es que me da igual, ya estaría, no me gustó, este sí me gustó, que es el príncipe, este chico es el pintor, hay muchos hermanos en la serie, y descubrí a este actor que pensé, necesito que le den un cadrama protagonista, que es el cadrama que se me ha olvidado meter en la lista, pero por eso Inés Marina ha safado conmigo, que es Startup, que es una serie, pues que es brutal, 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 y el protagonista es él, que le conocí en esta serie, y me gustó, y también me gustó mucho este hermano, en fin, un drama, no quiero hablar de esto, pero bueno, que sí que hubo gente que me cayó bien en la serie, pero que la serie a rasgos generales, no, vale, aquí otra serie protagonizada por el protagonista de Moonlovers, también protagonista de Flower of Evil, esta serie se llama Abogado sin ley, ¿por qué la vi? porque la protagonista es la chica de It's Okay, no to be okay, y el prota es este, y pensé, bueno, estos dos actores me encantan, y obviamente la combinación es brutal, esta serie es totalmente policíaca, la verdad que la trama me dio igual, porque a mí me pasa que es que, a lo mejor a alguien aquí nos guste, las tramas así, pues, de casos, de policía, jueces, juicios, y demás, porque además es que es un abogado, pues, en fin, seguro que os gusta, lo que pasa que a mí es que estas tramas, tienen que ser algo muy raro, que me gusten, como por ejemplo, pasa con Flower of Evil, que me flipó, o While You Were Sleeping, que también me flipó, en este caso, no, la trama me dio súper igual, yo hubiera puesto menos capítulos, creo que tiene 16, pues yo lo hubiera dejado en 12, pero sí que es verdad que la vi entera, porque ellos me encantan, ellos tienen mucha química, y ellos no son brutales, entonces ellos, sí, pero bueno, la serie sin más, la verdad, no es de mis favoritas, ni muchísimo, y luego tenemos Navillera, Navillera es brutal, Navillera es llorar mucho, porque es que, a ver, al final Navillera, no es, en todas las que habéis visto, hay como siempre un romance, al menos, porque yo soy muy moñas de la vida, y me gusta que haya historias de amor, pero ya os digo que hay cada una más, que no tienen historias de amor, en este caso, no hay historia de amor, es un muchacho, que es, ¿cómo se llama este? Song Kang, ¿no? Se llama este actor, es que bueno, este actor está buenísimo, yo lo siento, pero es que está más bueno que el pan, este chico es guapo, guapísimo, y es en esta serie, bailarín de ballet, además es un tío muy borde, muy, no sé, tiene un carácter muy así, y ¿qué pasa? Que se reblandece un montón su vida, y su carácter, y su todo, cuando aparece este señor, que veis en pantalla, este señor mayor, pues que, pues que es muy viejo, que la vida se le acaba, en plan, de que ya es muy mayor, ¿no? en plan, que está en un punto de su vida, en el que dice, joder, me he pasado la vida cuidando a mis hijos, y sacando adelante a mi familia, y ahora mismo, pues yo que sé, cuántos años de vida me quedan, pero, en fin, quiero hacer lo que me gusta, y el señor, bueno, en fin, no voy a decir nada, porque no sé si sería spoiler, ya no me acuerdo, pero en fin, el caso es que este hombre, quiere aprender a bailar ballet, es lo que más ilusión le hace en la puta vida, entonces claro, llega un señor que no se puede, casi ni poner en pie, a que le dé clases de ballet, este hombre, es una puta delicia, todo me encantó, todo en esta serie está bien, todo, todo, y os voy a decir aquí, como pequeña cosilla, de que en mi, yo tengo un libro publicado, que se llama, el chico de las flores, pues hay un protagonista, uno de los protagonistas, personajes del libro, que se llama Haru, todos los personajes son adultos, en mi historia, entre 25, 26, 27, pero este niño, es el único que es jovencillo, que es el hermano de la protagonista, que tiene 12, 13 años, yo, en mi mente, Haru, de adulto, es esta persona, ya está, ahí lo dejo, porque yo, a mí me gustaría seguir escribiendo, sobre esta saga, más adelante, y me gustaría que Haru fuera mayor, y Haru tuviera, este aspecto físico, ya estaría, Vicenzo, bueno, a ver, por ejemplo, Vicenzo, un K-drama, que dio mucho que hablar, porque era súper violento, y es sobre la mafia, y tal, y sé que tuvo un mogollón de éxito, a Inés le gustó, además, Inés se enamoró del malo de la serie, porque como no, Inés siempre se enamora de la gente que tiene problemas mentales, entonces, de verdad, en fin, que no lo acabé, creo que tiene 20 también, es que no me interesó, veis, es que hay tramas que, en fin, esto es súper, pues eso, súper mafia, es que a mí las historias de mafia tampoco me gustan, las típicas, rollo, pues el padrino, no sé qué, me he visto el padrino, pero yo qué sé, que no son el tipo de películas que yo veo, entonces, claro, te tienen que gustar mucho ese tipo de tramas, a mí no, me vi cuatro capítulos y dije, es que no puedo, porque duran una hora y 20, y es que por mucho que me pueda gustar él, o lo, no sé, o la relación que puedan tener ellos dos, que no sé, ni siquiera, no me gusta esta serie, pero porque la trama a mí no me enganchó, entonces, vi cuatro, y no he visto más, la verdad, vale, aquí está el chico, esta serie se llama Dodo Sol Sol Lala Sol, que yo aprendí a decir la serie ya cuando la estaba terminando, porque es que siempre inventaba el nombre, el protagonista de esta historia es el que os decía, que sale en la serie de iré donde tú estás cuando el tiempo sea bueno, en esa serie, él salía de secundario, me flipó él, y pensé, ojalá le dieran un cadrama protagonista, y aquí está, este es el cadrama, ¿qué ocurre con Dodo Sol Sol Lala Sol? que me gustó muchísimo, 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 la historia de amor, me encanta, él me encanta, hay un plot twist con respecto a él, que me voló la cabeza y me encantó, y bueno, es un cadrama de, sí que es romance, vale, este sí que es romance 100%, ¿qué me pasa? me dejó como, un mal regusto el final, no acaba mal, o sea, a mí me gustó mucho, la serie me gusta muchísimo, hasta ya el último capítulo, ahí pasó una cosa que dije, ñeh, pero bueno, la verdad que merece la pena verla, si ya vais avisados, ojalá me hubieran avisado, de que en el último capítulo, me iba a dar un Harry, la hubiera visto con otros ojos, pero aún así merece la pena verla, merece la pena, porque todo es muy guay, todo es muy guay, lo que pasa es que, pues bueno, yo necesito, explicaros que al final, problemas, siguiente cadrama, Squid Game, el juego del calamar, pues el juego del calamar, obviamente también es un cadrama, creo que, todo el planeta lo ha visto, es bastante probable, que las que estéis aquí, lo hayáis visto también, y este, por ejemplo, pues es súper macabra y gore, vale, entonces es un cadrama, que nada tiene que ver, con lo que habéis visto hasta ahora, yo porque lo vi, porque estaba muy de moda, y era como, joder, quiero saber, de qué le gusta tanto a la gente, a mí tengo que reconocer, que me flipo, hay mucha gente que dice, no es para tanto, a mí personalmente me gustó, que ocurre, que no suelo ver este tipo de cadramas, violentos, entonces a lo mejor hay, eh, cadramas, con tramas similares, que están mucho mejor, y yo lo desconozco, porque no lo suelo consumir, y también porque el marido quería verla, y entonces, yo le dije al marido, obviamente si quieres ver una serie coreana, va a ser conmigo, me da igual que muera gente, y que me pase la mitad del tiempo así, tapándome los ojos, entonces, eh, para quien no conozca este cadrama, va de, unas personas que, tienen que sobrevivir, por su puñetera vida, como si fueran los juegos del hambre, eh, y, no sé, o sea, prefiero no decir más, porque en realidad a mí me sorprendió mucho, cómo iban pasando las cosas, pero, sí que sabéis, si no lo habéis visto, por el cartel, y por muchas cosas que se han hablado, de que mueren muchas personas, y que es muy violento, eso sí, y entonces, bueno, no sé, a mí me gustó un montón, y estoy deseando la segunda temporada, porque los coreanos siempre me sorprenden con las tramas, o sea, me dan una idea de olla con las cosas que ocurren, y, tal cual acaba esta serie, no está terminada, o sea, en plan, sí que acaba, gran parte de lo que pasa, en un cómputo de un 20%, perdón, 90%, pero se queda un 10% en el aire, que te dan a entender que van a hacer más, porque solo han sacado 8 capítulos, ya os digo que normalmente suelen ser 16, entonces han sacado 8, entendemos, porque han dado a entender, que habrá otros 8, y entonces estoy deseando, a ver qué ocurre. Este cadrama fue de uno de los últimos que vi en 2021, Coffee Prants, es viejísimo, viejísimo, pero, viejísimo, a ver, creo que de 2004, o algo así, pero que, o 2005, no sé, el protagonista es el protagonista de Goblin, que es un actor muy famoso, ¿qué ocurre? Que para mí este señor, en mi corazón, siempre se va a quedar con este papel, más que con el Goblin, a pesar de que el Goblin haya dado una fama espectacular, me gustó muchísimo esta serie, muchísísimo, en plan, eh, demasiado, no es un BL, ¿por qué no? porque la protagonista es una chica, pero es una chica que tiene que hacerse pasar por un chico, para conseguir un trabajo, entonces, eh, los protagonistas son el, el, el chico del Goblin, bueno, es que lo voy a poner, estos dos son los protagonistas, él y ella, el romance es maravilloso, tiene algunas cosas casposas la serie, en cuanto a ciertos comentarios que se hacen en relación a las mujeres, porque es vieja, ¿vale? obviando esto, que cuando, no es mucho, de verdad, pues, sueltan algunos comentarios que dices tú, mira, de verdad, en qué mundo vivimos, pero, obviando eso, la serie es muy top, pensad que ella se hace pasar por hombre todo el rato, ella me parece, pero no porque se, transforme en un hombre a propósito, es que ella es súper, entre comillas, masculina, su forma de vestir, de normal, o sea, es que el protagonista, antes de que ella se, se haga pasar por hombre para siempre, eh, el protagonista la confunde con un hombre, porque, pues por desgracia, cuando te vistes de cierta manera, ya te encasillan en, en que seas un tío, pareces un tío, y entonces te dan por, o sea, ella no le corrige, pues soy una tía, pero en realidad, lo que me gusta de ella, que este es mi personaje femenino, favorito, de todas las series que os he hablado hoy, porque la amo, o sea, es única, en su especie, su personalidad es como es, su forma de vestir es como es, y ella no cambia por nada del mundo eso, que es lo que más me gusta de la serie, que las cosas que le ocurren, no la transforman a ella, ella siempre es ella, y me encanta, su forma de ser y todo, me encanta la relación que hay de los compañeros de trabajo con ella, porque, al final, ella, o sea, ellos no saben que ella es una mujer, ¿vale? no digo más de las cosas que pasan en la serie, pero yo, living, aquí es donde os digo que el chiquito que tiene una coleta, es el protagonista de Her Private Life, que yo me quedé flipada, que va con las uñas pintadas de negro, y es un bohemio de la vida, entonces, pues, a pesar de que es antigua, y que obviamente la calidad de imagen es diferente, es que es brutal, me encanta la historia de amor entre ellos dos, o sea, es que no os puedo explicar, cómo la quiere él, bueno, le quiere, claro, porque él piensa que es un hombre, bueno, en fin, el amor que hay aquí yo no puedo, la volvería a ver, sin duda, bueno, en fin, de vez en cuando me veo revisionados de mejores momentos de la serie, brutal, si no la habéis visto, la tenéis que ver, es que es brutal, y además me sorprende que esté tan bien hecha, para ser de hace tanto tiempo, porque es que he visto series como Descendientes del Sol, que son ultramachistas, y es de 2016, entre comillas actual, y esta que es más antigua, es tan mejor, o sea, no sé, brutal, tenéis que verla. Y aquí está el Goblin, que es, me ha gustado, pero lo que más me ha gustado del Goblin, es la relación de él y el emisario de la muerte, que es otro protagonista que sale con él, ¿no? Es que a mí me chirriaba bastante en esta serie, por eso os digo que, este hombre en Coffee Prance, su personaje me gusta más que el del Goblin, que me hace gracia como personaje y está guay, pero es que me perturbaba mucho, porque el Goblin, aunque es una persona de 900 años, por una cosa que pasa en la serie, vais a ver que él vive 900 años, pero antes era un humano mortal, pues como humano mortal, antes de que le conviertan a Goblin, él tiene treinta y tantos años, treinta y uno, y la protagonista tiene dieciséis, entonces es como, me chirriaba todo el rato que se enamorasen, pues un hombre de treinta y tantos años, una chica de dieciséis, es que le saca muchos años, a mí me perturbaba, que luego pasan cosas en la serie, y bueno, intentas olvidarte, pero reconozco que ella me cae muy bien, y él también en realidad, o sea, me caen bien los dos, pero a mí no, yo no podía dejar de pensar en la diferencia de edad, era como, Dios mío, y hay algunos comentarios también un poquito machistas, pero bueno, en fin, lo que más me ha gustado de esta serie, son estos dos, me ha encantado la pareja secundaria, que la forman, el emisario de la muerte, que es este, el nuevo marido de Inés, y otra chica, entonces esa pareja secundaria me ha flipado, pero es cierto que estos dos me meaba, y me partía mucho el culo con ellos, y simplemente me pasaba que la historia, la trama de amor, que tan mítica es en Corea, que los coreanos aman Goblin, y aman esta trama amorosa, a mí me da un poco igual, no les odio, ni mucho menos, me chirría lo de la edad, y ella es muy cuqui en muchas cosas, pero pues no es para nada mi pareja favorita de amor, la verdad, el mayor juego lo dan estos dos, y la historia de amor de él, que me parece irresistible, a más no poder, vale, este es Startup, vale, que pequeñita he cogido la imagen, bueno, no pasa nada, Startup es una serie que me flipó, no es de mis favoritas del top 3, pero se queda muy cerca también, porque me gustó muchísimo, muchísimo, la serie va de un, bueno, a ver, la trama me importa menos, la verdad, pero la historia de amor es brutal, él es brutal, bueno, es que él, te enamoras, mi fondo de pantalla del Whatsapp con Marina, que se ha ido ya, pero estaba en el streaming hace un poquito, es Dosan, que es el protagonista de la serie, porque es brutal, este chico, es el que os digo, voy a intentar hacer un poco de zoom, aquí, para que le veáis mejor, pero podría haber cogido una imagen mejor, bueno, el muchachito que está aquí pixelado, el pobre, ¿en qué serie salía? Salía en Moonlovers, como uno de los hermanos, y era pintor, y yo dije, este muchacho necesita un cada drama para sí mismo, y efectivamente hicieron este, esta serie es brutal, y va simplemente de que son jóvenes, pues igual, 30 añeros, intentando buscarse la vida, intentando salir adelante, y montando una empresa, es rollo Itaúon en el sentido de que te sientes súper motivada, en plan, si ellos pueden, yo también, él es informático súper friki, tiene una personalidad adorable, no puedo, o sea, me casaba con él, y ella es típica luchadora inquebrantable, con un espíritu muy jovial, muy alegre, y es lo más, y entonces, la relación de ellos y la química, es brutal entre los personajes, brutal, 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 y la serie está muy bien, la serie es brutal, y te ríes un montón con los amigos, él tiene dos amigos, el trío, el trío la la la, como lo llamo yo, son increíbles, o sea, te partes el culo con los tres, y uno de los amigos, de hecho, también sale en Crash Landing on You, como uno de los militares, al cargo del protagonista, entonces, muy guay, muy top, esta serie es muy top, Our Beloved Summer, Our Beloved Summer, es una, un catrama protagonizado, por el protagonista de, Parásitos, que no me acuerdo del nombre, si lo pego, Choi, Choi, no sé qué, no me acuerdo el nombre, y mi actriz favorita, que es la protagonista de Ita Wonklas, que voy a mirar otra vez, porque soy lo peor, y me olvido del nombre todo el rato, Kim Dami, y, en fin, quería mucho verla, por varias razones, para empezar, porque tenía todas las vibes, de Something in the Rain, y efectivamente, este es un catrama, súper de, romance máximo, entre los dos, es brutal, brutal, os reís un montón, os emocionáis, la piel de gallina, lloráis, todo, 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 todo está bien en este catrama, ¿vale? Ella, absolutamente increíble y maravillosa, además cambia mucho este personaje, del que tiene Ita Won, y me fascina, y él, absolutamente bello y hermoso, él es un chico, que por cierto, también sale como secundario, en la de Fight for My Way, de Park Seo Joon, que es súper amigo, súper amigo, de, en la vida real, me refiero, de V, de Tae, de BTS, y de Park Seo Joon, son el trío también, pero en la vida real, el trío, la la la, son súper amigos, este actor, Park Seo Joon, y Tae, entonces, siempre hay muchas cosas de los tres, por ejemplo, Tae hizo una canción para Ita Won, y también ha hecho una canción para esta serie, que es la banda sonora principal, de esta serie, es el temazo principal de esta serie, que es Demasiado, que se llama Christmas Tree, y la verdad, amazing todo, cada vez que sale Tae cantando, y ellos, es que no puedo, uff, de verdad me emociono, porque es que es brutal, me la estoy intentando aprender con la guitarra, veamos que pasa, pero en fin, les quiero, la serie va, de que ellos son grabados en el instituto, como a Haksen, que significa alumno en coreano, pues cuando son estudiantes en el instituto, quieren grabar un documental de la vida de dos estudiantes, del mejor estudiante, la mejor estudiante, y el peor estudiante de la clase, ella es la empollona máxima, y él es un desastre, entonces te van intercambiando, el pasado de las imágenes de ese documental, cuando estaban en el instituto, y la actualidad, porque se vuelven a encontrar, como siempre les encanta hacer a los coreanos, de estos tipos de reencuentro así, en la vida, y flipas, o sea, flipas, de hecho, que les proponen grabar un documental, en la actualidad, de 10 años después, de ese documental, que grabaron en el instituto, no, no tengo palabras, para el amor que hay entre estas dos personas, para los personajes, porque es que me encantan los dos, los dos, porque hay veces que me pasa, que me gusta más él, o me gusta más ella, y aquí es que me gustan por igual, no puedo, no puc, ha estado a puntito, de meterse en mi top 3, lo que pasa, que es que Mr. Queen es demasiado, y Tamun es demasiado, y no podía quitarlos, porque claramente San Cien y Narrowing, se quedan en el primero para siempre, pero, está en el puesto número 4, me ha flipado, no puedo, la volvería a ver, actualmente estoy viendo Snowdrop, pero no paro de ver, por detrás, un montón de recopilatorios de estos dos, porque no puedo, no supero su amor, no supero la serie, y no supero la banda sonora, la verdad, todo se ha dicho. Próximo domingo, hablaremos de BLs, va a ser un poquito lo mismo que hoy, pero solo de BLs, de todos los BLs que he visto, ¿vale? Os recuerdo que, el martes, ahí directo a las 7, aunque va a ser solamente un directo de tiempo productivo, es decir, nos vamos a juntar para trabajar juntitos y ya, no voy a hablar de nada, y el jueves por la tarde a las 7 habrá otro directo para hablar de libros, ¿vale? Vamos a hablar seguro de rumbo a ti, porque tenemos lectura conjunta que empieza mañana lunes, San Valentín, empieza nuestra lectura conjunta con Suma de Letras, Inés y la gente que se quiera unir, entonces, sí hablaré de ese libro el jueves, hablaré de más cosas porque me habrán llegado libros nuevos, porque tal, pero es cierto que seguro hablamos de cómo vamos con la lectura conjunta de rumbo a ti. Nada, de verdad que muchas gracias, que me hace mucha ilusión que el poquito tiempo que me paso por aquí estéis también, así que me encanta, me lo paso muy bien con vosotras, de verdad, me lo paso muy bien friqueando de estas cosas que en YouTube no encuentro el lugar para hacer esto. Gracias, adiós, 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 adiós.